El movimiento es una característica que compartimos todos los organismos vivos. Desde el día en que nacemos, nos movemos. Movemos nuestros ojos, nuestras manos y nuestro cuerpo. Cada especie se mueve gracias a que su cuerpo tiene características únicas y está adaptado anatómicamente para moverse en el medio en el que vive. La locomoción es lo que nos permite desplazarnos de un lugar a otro, conseguir alimento y escapar de los depredadores. Los animales tenemos distintas formas de locomoción. Los invertebrados usan sus músculos para poder moverse por el agua y por la tierra. Los artrópodos tienen un esqueleto externo que les permite saltar, volar y nadar. Los peces y mamíferos marinos nadan a lo largo de mares, océanos, lagos y ríos gracias a sus poderosos músculos y aletas que les permiten propulsarse por el agua e incluso salir de ésta. Los reptiles y anfibios reptan arrastrando su cuerpo por la tierra. Estos evolucionaron de los peces y en sus movimientos podemos notar huellas de su pasado. Las aves tienen huesos livianos y porosos que les permiten emprender vuelo por el cielo y sustentarse por los aires. Como el colibrí, que bate sus alas 50 veces por segundo para mantenerse quieto frente a una flor. Y por último, pero no menos importante, los mamíferos terrestres, que con sus extremidades pueden correr tan rápido como el guepardo que llega a los 100 km por hora. O avanzar saltando para poder así ahorrar energía como los canguros. E incluso balancearse por los árboles usando sus manos y colas como los gibones. Sin lugar a dudas, el movimiento es una ciencia increíble.